¿Qué es el nivel de experiencia que hemos venido adquiriendo en el conocimiento del tipo de artefactos que nos encontramos en el territorio? No solamente son minas convencionales, también son artefactos improvisados. Eso ha llevado a que las capacidades de la Brigada para el Desminado Humanitario desarrolle especialidades. El Desminado se hace por barrido, el Desminado se hace también entrenando caninos expertos en esta materia y también con máquinas detectoras de metales. Aquí estamos viendo a los héroes de la patria desplegando esas capacidades, liberando el territorio de la presencia de estos artefactos explosivos para que las comunidades rurales puedan aprovechar toda nuestra ruralidad. Realmente es una contribución para el desarrollo territorial de nuestro país y para poder superar este flagelo. Nuestra Brigada para el Desminado Humanitario se ha venido conformando con los mejores oficiales y el mejor personal de nuestra fuerza pública y en particular del ejército. Aquí nos acompaña la Teniente Lina, que hace parte de esta actividad. Yo quería preguntarle a mi Teniente, ¿cómo se siente siendo parte del ejército, haciendo parte de esta brigada, cumpliendo esta misión? Bueno, la verdad es un orgullo propio. Antes que pertenecer a mi institución de ejército, es un orgullo y es gratificante pertenecer a la Brigada de Ingenieros del Desminado Humanitario, quien en este momento tiene una gran labor, que es entregarle a todos nosotros como colombianos el territorio libre de sospecha de contaminación de minas antipersonal, ya que por tantos años y en algunas ocasiones hemos tenido víctimas al ancho y largo de nuestro territorio, tanto personal civil como personal militar, ya es hora de que toda la comunidad cuente con las garantías de poder pisar esos territorios y cuente con el desarrollo, con el progreso, cuente con que sus hijos, sus nietos van a poder volver a esas escuelas donde se encontraban obstaculizadas por este flagelo de las minas antipersonales. Yo le quiero hacer un reconocimiento a usted y a todos los que hacen parte de este gran esfuerzo, de la Brigada para el Desminado Humanitario, porque la tarea que están cumpliendo es de la mayor importancia para que la población rural de nuestro país realmente encuentre las condiciones para desarrollarse plenamente. De modo que felicitaciones y muchas gracias.